El examen en esta oportunidad es para la vigésima Asamblea General Federal de PECODE que se realiza hoy 25 de octubre y que inicia aquí en la bella ciudad de Medellín. Hablamos con las maestras y los maestros sobre las expectativas y las propuestas con las que llegan. Mi nombre es Milán Cierrera, yo soy dirigente del Magisterio del Departamento de la Guajira, soy de la etnia Guayú, es mi primera vez en el Congreso y así estoy, he sentido a otras actividades de la Federación pero al Congreso como tal no es la primera vez y realmente pues motivado porque viene uno con las ansias y las ganas de conocer muchas cosas. Mi nombre es Jesús Albeiro Solarte Erazo, soy el Secretario de Prensa y Comunicaciones de CIMAN. La mayor preocupación es, ya saben ahí, la situación de la financiación de la educación que es uno de los puntos primeros que se ganaron en el paro nacional indefinido de 37 días. Esa es una de las principales, pues buscar la reforma a esos artículos de la Constitución y ver otra manera para que haya más recursos para la educación y que ese PIB se aumente cada vez más. Durante los próximos cuatro días los educadores hablarán sobre los retos y los compromisos que enfrenta el sindicato más sólido de Colombia, FECODE. Nosotros sin lugar a dudas quisimos preguntarle a los maestros desde qué regiones vienen, qué fue lo que tuvieron que hacer para llegar hasta aquí a cumplirle esta cita a la educación. Luz Marina Vallecilla, soy de Nariño, me gasté casi 30 horas, vengo desde Barbacoas, un recorrido largo, me tocó recorrer el departamento. Dar, ratificar los acuerdos de paz. Aquí en este Congreso debemos dejar como bandera que el Magisterio de Colombia está firme con los acuerdos de paz y que es nuestra bandera seguirlo defendiendo. Mi nombre es Necre Hernando Tapia Ponce, vengo del departamento de Nariño en representación del sindicato del Magisterio de Nariño, Simana. En este instante soy directivo departamental y estoy en la secretaría jurídica del sindicato. Venimos haciendo una escala con conexión Bogotá, Pasto-Bogotá, Bogotá-Medellín. En este Congreso traemos una expectativa de trabajar para las nuevas elecciones que se vienen y se aproximan, pero los puntos más importantes es lo que estamos tratando de la financiación de la educación pública, que vemos que para el 2018 van a hacer falta los recursos. A ustedes quienes han seguido este minuto a minuto de la vigésima Asamblea General Federal de PECODE, gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Sin duda esta asamblea marcará el rumbo y el trabajo que hará el sindicato de cara a esa lucha por la educación pública, gratuita y de calidad.